Bienvenida a tu dosis semanal de trucos para estabilar tu negocio técnico. Hoy voy a hacer una más. Voy a hablar de lo que está hablando todo el mundo, que es de inteligencia artificial y de chats que escriben por ti. Si hace tiempo que me sigues, ya sabes que no te voy a contar cosas que sepas ya que lo está contando todo el mundo. Si es la primera vez que me ves, quédate, que te voy a contar cómo funciona la inteligencia artificial para que entiendas qué puede hacer y qué no puede hacer y puedas emitir un juicio y acompañar a un cliente a implementar una herramienta de este estilo. Y después te voy a contar las cinco que he revisado y qué les he pedido que hagan. Así que empecemos por el principio. La inteligencia artificial al final es un algoritmo que aprende. Por eso es inteligente. Entonces quiero que analices bien estas dos palabras. Algoritmo que aprende. Vamos a analizar la primera. Un algoritmo es, para simplificarlo, si eres creador de algoritmos, vete, que esto no es para ti. Un algoritmo es un sistema que analiza millones de transacciones para sacar conclusiones. Es decir, para ver qué porcentaje, qué estadística hay y va sacando conclusiones, va analizando datos de miles de millones. Es decir, no tiene sentido hacer un algoritmo, voy a ponerte un ejemplo, para hacer 100 facturas al mes o para analizar 100 facturas al mes. Tú pones un algoritmo para analizar millones de transacciones. Porque sin millones de transacciones, el algoritmo no sabe hacer nada. Si tú eres súper innovador y has creado un mercado nuevo y quieres un algoritmo, lo que te va a pasar es que le tienes que dar a de comer. Esto te pasa con los píxeles de Facebook. Cuando quieres hacer publicidad y no has hecho nunca, lo mejor que puedes hacer es dejar correr el píxel durante meses. Mientras tú generas visitas, porque así le das de comer y sabe y analiza qué personas hacen clic, qué personas no hacen clic, qué perfil tienen, qué tienen en común. Este tipo de cosas es lo que hace un algoritmo. Con lo cual, ahora te contaré lo que hay detrás de la inteligencia artificial. Pero es un algoritmo. Y aprende. Y este es el kit de la cuestión. Solo puede aprender de cosas que ya existen. Es decir, el algoritmo se lee todos los documentos que hay en Internet, en las bibliotecas publicadas. Es decir, lee todo lo que existe, lo procesa y lo mezcla y lo que hace es indexar probabilidades lingüísticas. Es decir, que detrás de café te dirá con leche, con hielo, solo. Porque estadísticamente ha encontrado en todos los menús de todos los restaurantes que la probabilidad que detrás de café haya con leche, con hielo, cortado, es muy alta. Con lo cual, si tú le dices café, él tendría a decirte una de estas tres. Y ahí está el juego de algunos de los sistemas que he revisado en nivel de originalidad. ¿Quieres que sea muy original o quieres que sea poco original? Y a partir de ahí, busca probabilidades. Si quieres que sea original, te dirá café con leche de avena. Poco original, muy original. Pues café con, no sé si existe, batido de pistacho, para entendernos aquí. Pero es una estadística sobre algo que ha leído en algún sitio. No inventa, hace estadística. Y esto es lo que quiero que entiendas. Si pides información sobre un tema donde hay poca información, te saca cosas muy parecidas. Si le pides un escrito del colegio sobre los reyes católicos, no tiene por qué repetir, porque hay muchísima información ahí afuera. Ya hemos entendido qué es un algoritmo que aprende, un algoritmo inteligente. ¿Qué hay detrás? Técnicamente, hay un algoritmo que se ha convertido en bastante estándar, que es el GPT. El GPT tiene varias versiones. Para que te hagas una idea, cuando hablaba antes de millones de transacciones, el GPT-1 salió en 2018 y había analizado 117 millones de probabilidades. De combinatoras de textos, de 117 millones. Y esta era la base. Porque el GPT-2, que salió en el año siguiente, en el 2019, ya estaba en 1.500 millones. Es decir, vamos poniéndole un cero cada año. ¿Por qué? Porque cada año se generan muchísimos documentos. Cada vez hay más información. Y el algoritmo la va analizando. El GPT que tenemos ahora, a la fecha de publicación de este vídeo, que es enero de 2023, es el GPT de 2021. Está por salir el de 2023. Pero para que te hagas una idea, lleva 175.000 millones de transacciones analizadas. Más o menos le van poniendo un cero extra, que en estos números ya es estratosférico. Pero cuanto más lee, más bien escribe. Este es el kit de la cuestión. Cuando lleve un millón de millones, escribirá mucho mejor. Pero siempre escribirá en base a cosas que ya se han escrito. Hace un tiempo se le oía a un gurú de internet que al final un algoritmo inteligente necesita millones de transacciones para extinguir a un gato de perro. Pero que es así. Mamíferos peludos, de cuatro patas, domésticos. O sea, tienen demasiado en común. Entonces necesita muchas transacciones. En cambio, un niño de seis meses, que no sabe ni hablar, sabe perfectamente que es un gato, que es un perro. Entonces no piensan como los humanos y no improvisan. Un niño crea palabras. Cuando no sabe hablar o empieza a hablar, junta palabras que tienen sentido. Yo recuerdo a mi hijo una vez, que era muy pequeño, debía tener como dos años, y no sabía la palabra altavoz. Entonces me dijo, mamá, se oye la música por los escuchadores. Porque en ese momento creó algo que no existía. Esto, en principio, los algoritmos de escribir no lo hacen. Escriben y reproducen y mezclan textos ya escritos en base a las probabilidades de las cosas que ya se han escrito y que ya han analizado. Así que si le vas a pedir un mail original, pues igual no es el lugar. Que los copies decían, no, los copies no vamos a tener trabajo. Y yo pienso, sí, pero no vais a tener trabajo del aburrido, vais a tener trabajo del que os gusta. Del de crear, del de plasmar el estilo de la persona, a la hora de hacer búsqueda y búsqueda y horas y horas de información. Igual esto os lo podéis ahorrar. ¿Qué he hecho? He analizado cinco, lo que te he contado. He analizado cinco de los tops, empresas que ya llevaban tiempo y empresas que están muy de moda. Así que he analizado, he entrado a la web del GPT directa, la que es gratuita y lo he probado ahí. He entrado al chat GPT, que es el más famoso y que todo el mundo está hablando de él. Y le he pedido, ahora os contaré que les he pedido. He analizado copy.ai, que era uno de los antiguos del lugar. He analizado retr, R-Y-T-R, y después he buscado uno que escribiera en castellano, porque toda esta inteligencia artificial, lo que le pasa es que en castellano tiene pocos datos, tiene muchos menos datos de los que tiene en inglés. Entonces busqué escríbelo.ai y he probado la versión gratuita que me dejaba mil palabras, porque ellos se reclaman como la mejor inteligencia artificial del mundo, así que le he dado una probada. ¿Y qué les he pedido a cada uno? A cada uno de estos cinco les he pedido que escriban un artículo sobre sistemas de facturación en España, que escriban un mail de ventas para vender el montado de una escuela online, y les he pedido que me escriban una página de ventas de mis servicios de montar webs en WordPress. Tres cosas del sector técnico. ¿Y qué ha pasado? Tengo que decir que ChatGPT se merece la fama que tiene, ha salido vencedor, de hecho el mail de ventas que me hizo es espeluznantemente bueno, pero hay otras cosas que no las ha pillado, ¿vale? Es decir, el artículo de sistemas de facturación, de hecho, tanto Copy como ChatGPT sacaron la misma cosa o muy parecida, que entiendo que es el mismo origen, ¿vale? Que fueron a buscar el mismo dato de origen, el texto es distinto, no es copiado, pero se huele muy rápido de donde ha salido, ¿vale? Así que esto he hecho, he hecho un documento con todos los resultados, copi pegados, ¿vale? Para que te los puedas leer, y el análisis consolidado, ¿no? De 0 a 10, qué tal se lee, si es leíble, qué tal, si es, me he encontrado alguno que es pura traducción de Google, del estilo, estoy tan excitado, ¿vale? Será, estoy tan contento, ¿no? Hay cagadas algunas todavía muy gordas en español. Si te apetece ver todo el análisis o irme a hacerlo, porque lo hago en directo y lo grabo mientras lo estoy haciendo, este vídeo está dentro de mi membresía Motor Infinito, que es la membresía que he creado para apasionados de la tecnología, que nos flipan estas cosas, así que si te apetece verlo, te dejo el link aquí abajo para que te puedas apuntar. Nos vemos la semana que viene.